Más temprano, el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, solicitó un antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, por incurrir en faltas graves al Tribunal Supremo de Justicia. Luis Araujo, con los detalles. Sí, en efecto, en estos momentos, Pedro Carreño, integrante del bloque La Patria, acaba de salir de una reunión aquí en el Tribunal Supremo de Justicia, donde tenemos información, vino a introducir un recurso. Y para conocer detalles acerca de este documento, vamos a conversar de inmediato con el integrante del bloque La Patria. Para que nos diga entonces detalles acerca de esta actividad que viene a cumplir el día de hoy aquí. Buenas tardes. He venido al Tribunal Supremo de Justicia a tenor de lo que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la cual establece allí el procedimiento para la remoción de los miembros del Poder Ciudadano. Y para su remoción se requiere, la remoción por parte de la Asamblea Nacional, se requiere la calificación de falta grave por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y yo he consignado en el día de hoy al doctor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, un escrito sustentando documentos anexos para que se adelante dicha investigación. El día 12 de junio, la ciudadana titular del Ministerio Público vino al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la anulación de la sesión de la Asamblea Nacional del día 23 de diciembre del 2015, donde fueron designados 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 13 principales y 20 suplentes. Adujo esta señora que el proceso estaba viciado de una serie de irregularidades en lo atinente a la evaluación que realiza el Poder Ciudadano. Lo primero que le dijo al país esta señora es que ella no fue convocada a la reunión del Poder Ciudadano. Yo le consigno, anexo al escrito, el acta certificada, aquí está certificada por el Poder Ciudadano, la convocatoria a la ciudadana Luisa Ortega Díaz. No solo está la convocatoria, sino que aquí en la parte superior izquierda está el sello del Ministerio Público donde ella sí fue convocada. El otro documento que sustenta es el acta número uno de la sesión ordinaria del jueves 21 de enero del 2015, donde ella, el punto que se trató allí fue la evaluación, y aquí está la firma de la señora, del acta. Y además de ello, es acta, por razones de funcionamiento interno, el Poder Ciudadano debe ser asentada en un libro de acta. Aquí está la copia certificada del libro de actas, donde la ciudadana Luisa Ortega Díaz firma tanto el acta como el libro de actas. Si ella aduce que no lo hizo, ¿por qué está su firma? Pero además existe un procedimiento que se llama voto salvado, voto negado o abstención. Alguien que firme, firma con objeción y coloca el voto salvado, la abstención o el voto negado. Ella no lo hizo. Ella, flagrantemente, le mintió al país. Y dice, la ley orgánica del Ministerio Público, lo siguiente. El epígrafe del artículo 23, faltas graves. Artículo 23, lo voy a leer textualmente. Serán consideradas como faltas graves del fiscal o la Fiscal General de la República la siguiente. Primero, atentar, amenazar o lesionar la ética pública y la moral administrativa, mintiéndole descaradamente al país. Segundo, actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la ley del derecho. La Constitución, la ley y el derecho establecen dentro del esfera de sus atribuciones cuáles son las competencias del fiscal o la Fiscal General de la República. Y ella, para evadir sus responsabilidades, le mintió al país. Tercero, violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La honestidad, la probidad, la transparencia, la verdad, son principios fundamentales. Los está violando todos. Y además de ello, el numeral cuarto establece como falta grave realizar activismo político partidista gremial sindical o de índole semejante o efectuar actividades privadas lucrativas. Esta señora dejó de ser la Fiscal General de la República y se constituyó en una activista política de la derecha. Yo no se lo digo a manera de sorna, de broma, lo digo con sinceridad. Si usted le lanza esta ley en su artículo 23 a la Fiscal General de la República, donde agarre, se le califica la falta grave. Ella ha incurrido en todo ello. Pero además, la ley orgánica del Poder Ciudadano establece lo siguiente, artículo 22, lo leo. Los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos o removidas de sus cargos por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena. Que declare que hay mérito para su enjuiciamiento en los siguientes casos. Es decir, que no solo es removido, sino que puede y debe ser enjuiciado declarando los méritos en los siguientes casos. El número 5 dice, cuando sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano y de los órganos que representan ella, le dijo al país que el Consejo Moral Republicano había soslayado, había vulnerado el procedimiento para evaluación de los magistrados. Y que ella, obviamente, como ella sí se ajusta a derechos, entonces ya no estuvo presente. Y estoy demostrando, no solo que mintió, pero también trató, trató de dañar la respetabilidad del Consejo Moral Republicano. Y el número 8 dice, cuando sus decisiones administrativas incurran en grave e inexcusable error reconocido en sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia emitió sentencia donde le informó a la Asamblea Nacional que los magistrados electos el 23 de diciembre del 2015, la sesión se había realizado en el marco de la legalidad de la Constitucionalidad del Estado de Derecho. Como hay una sentencia y ella no reconoce la sentencia, también allí hay mérito para ser enjuiciada. Y el número 9 que dice, cuando en sus decisiones administrativas haga costar hechos que no sucedieron o deje de relacionar los que ocurrieron. Ella está haciendo costar hechos que no sucedieron, dice el número 9, o deje de costar los que sucedieron. Está mintiendo sobre la verdad de lo que pasó. Por lo tanto, yo introduzco este escrito hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia, que en la sala plena inicie el proceso que establecen las leyes y además de ello he pedido dos medidas cautelares. La primera, de enajenar, grabar, ceder, vendar, permutar cualquiera de sus bienes. ¿Para qué? Para preservar el patrimonio de manera tal de que si de las actuaciones se desprende un daño al patrimonio de la República, en la República las tenga aseguradas para resarcir ese daño patrimonial. No es como está haciendo la derecha, que queman instalaciones e instituciones, y lo hemos venido comentando, y entonces la solicitud que establece el Ministerio Público no solo los dejan en libertad, sino que también le califican delitos menores, y además de calificar delitos menores, no le colocan penas accesorias con responsabilidad civil. El que quemó una instalación, un mercal, un pedeval, una escuela, una calle, una oficina del SAIME, deben incluirle allí una medida de aseguramiento, enajenar, grabar, secuestro sobre sus bienes, vender esos bienes y resarcirle el daño a la República. Y la segunda solicitud, como ella en su sistemática y recurrente mentira con que le habla al país, porque ha perdido la dignidad, la hidalguía, el pundonor y el decoro para ponerse al servicio de los más oscuros intereses de Antipatria, anda inventando incluso una persecución por parte de los órganos de seguridad y orden público del Estado, nosotros evaluamos esta conducta como la génesis de las actuaciones de las personas que se van a fugar del país. Y por lo tanto, en el escrito, le hemos solicitado una cautelar de prohibición de salida del país para esta ciudadana, hasta tanto no se decida el fondo de la materia, que es la calificación de la falta grave y el antejuicio de mérito. Bien, palabras entonces del diputado loca de la patria, Pedro Carreño. Como ustedes acaban de apreciar, se le solicitó un antejuicio de mérito a la fiscal general de la República por cometer faltas graves ya previstas en las diferentes leyes del país. Es la información que tenemos por el momento y con esto retornamos con ustedes a los estudios. Adelante.